Hola my youtubers, bienvenidos a nuestro canal Si, ustedes ya me conocen No me puedo quedar con nada No me puedo aguantar nada Me tengo que vengar de Ami Rodríguez No me puedo quedar con las ganas Ya ven que estas todo emocionado por hacer esta broma Estas todo contento Pero si my youtubers, como vieron en el titulo Hoy les traigo una broma Hoy les traemos una broma Dios mio, tengo muchos nervios Como pueden ver, estamos en el cuarto de un hotel Ami nos dijo que nos encontráramos en este Su hotel a las 2 de la tarde Pero en este momento apenas es medio día Porque imagínense que íbamos a grabar unas cositas Él nos dijo que nos tenía una sola casa Pero él es el que se va a llevar la sorpresa Ya sabemos en que hotel se hospeda También sabemos en que cuarto está Y adivinen que, adivinen que le vamos a hacer Vamos a saquear su cuarto Así, así como lo escucho Lo vamos a robar Bueno, vamos a robar sus cosas Tal vez no Nos quedamos con todo, lo vendemos Alotra, me resultan viéndome en Instagram Con puras morrales de cocodrilo Pura ropa de colores Gorras Ay no, ahora sí quiero que arroquen Sin my youtubers Y es que esta broma creo que la llevamos demasiado lejos Porque literalmente Ami nos dijo En que número de cuartos estaba hospedando Y adivinen que hicimos Rentamos el cuarto de al lado O sea, estamos aquí en el cuarto de al lado Pero Ami en este momento creo que no está Hace unos minutos me mandó un audio Y me dijo que estaba almorzando Se los voy a mostrar Ami en el 99 ¿Cómo estás? Oye, yo estoy en este momento En un lugar como Provenza Estamos aquí almorzando Yo creo que por ahí llegó Sí Bueno, por ahí en unos 40 minutos Ya llegó ahí No sé, para qué Yo llego por ahí al lauda En 40 más o menos Pero bueno, ahí nos vemos en el hotel a las dos Vale, también abrazo Tenemos 40 minutos Solo 40 minutos Y estamos aquí No hemos empezado Pero claro Ustedes se preguntarán ¿Cómo vamos a entrar a su cuarto? Ajá, a saquearle las cosas No somos cerradores No solo le vamos a dar la broma Que sino que también corrompimos a su secuaz A su amiga imaginaria Ajá Nos dio la llave de su cuarto Con esto vamos a entrar Con esto vamos a dar a Carlito Estás todo feliz por tu hoy O sea, estás que mejor dicho Ya ¿Quieres hacerle la broma? Ya Pero bueno Tenemos 40 minutos Hay que ponernos en acción Porque en 40 minutos A mí llega Y no se puede enterar Que nosotros le estamos sacando las cosas Tenemos que entrar ahora mismo a su cuarto Me pido las guayas Ok Amor, ¿estás listo para esta broma? Miren, les voy a mostrar Esta es nuestra habitación 14-14 La de Ami es 14-13 O sea, literal Esta es la de nosotros Y la vamos a saquear Toda Ha llegado el momento Tengo nervios, amor Y si a mí está adentro Uy, está todo oscuro No, no está adentro No está la parrota Porque está todo oscuro Te he colocado Pero parece que esto era de noche Pero es medio día Amor, mira Esta habitación está más grande Que la de nosotros Me siento toda intrusa Entrando en el cuarto de Ami Sin su permiso Hay muchas cosas que Yo haré Lo que una persona decente ahí No podemos empezar a bobear Porque Ami ya viene Como en media hora Vamos a ver en el clóset Modo ladrón Modo ladrón Modo ladrón Mira esto Pero ve Llevando todo al cuarto Ábrelo a ver qué trae Queda aquí Queda aquí Tengo miedo ¿Qué es esto? Una mano ¿Qué? ¿Qué es esto? Una mano Ni idea Pero guárdalo Y llevémoslo todo al otro cuarto El computador El computador Esto definitivamente sí Llévatelo todo Corre Hay que llevarnos todas las cosas de acá Su maleta Se ve importante Al igual que esto Sus gafas ¿Qué vas a acercar? Cámara Amor, el se va asustar mucho No vas a hacer todas sus cosas de valor Vamos a llevarnos al cuarto Llevamos, pero el de para que quiere ropa Amor, hay que moverle todo Bueno, voy por algo más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es eso? Son unos audífonos ¿Son unos audífonos? Yo creí que era una crema ¿Qué es el sistema de seguridad? Casi caigo Soy un malarón No, no, no Llévate todo Amor, en el clóset también hay Todo esto Lo que sea Amor, mire, se va a lo grande O sea, ¿cómo que ya estás haciendo su caja fuerte? En la caja fuerte pensé que iba a encontrar dinero Pero bueno, son gorras No me quédes Espera, las vamos a robar todas Todo, todo Agárralo todo Oye, pero es que es abusivo Bueno, my youtubers Siento que nuestra labor estuvo muy bien hecha La verdad Vean, este cuarto quedó literalmente como nuevo Como si estuviera nuevecito Y tenía un montón de cosas Ahora solo falta el toque final Michael va a poner la cámara Una cámara escondida Para poder ver su reacción cuando él entre al cuarto ¿Qué? ¿Cantar? ¿Homillaciones? Amor, tengo mucho miedo No Eugenio Derbez Vamos a robar su Eugenio Cerveza Derbez Amor y su claqueta Vamos a dejárselos por aquí en sus almohadas Para que sea el único con lo que va a dormir Que empiece esto Vamos, ahora sí Ya que dejamos el cuarto limpio Vamos a cerrarlo Saca la tarjeta Y vamos a esperar A quedarnos aquí de cómplices Está llegando Está llegando El metro Silencio Amor, tenemos que hablar paciente Porque a mí en este momento Se está dando cuenta Que en su cuarto no hay nada Vamos a ver Está la puerta Amor ¿Estás escuchando eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo la? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu cuarto? Sí, estoy arriba Tú puedes pasar a la esquema De que acaba de entrar En el cuarto y no hay nada La maletica esa de los videos Solo está el Nintendo Y no, no hay nada O sea, la maleta grande no está Y la ropa tampoco No sé qué hacer Estoy en shock Obviamente pues Lo primero que yo veía Era la maleta gigante Ahí desordenada Y luego no vi la ropa ¡Bromimi! Y todos ustedes Como llegaron acá Como supieron Es una larga historia Muy larga O sea, como Tenemos una cómplice Que nos ayudó ¿Quién? Como la amiga invisible Nos dio la llave de tu cuarto Nos dijo a qué horas fueron a comer Y gracias a ella Estamos aquí haciéndote esta broma Mimí No lo puedo Quedé como una estúpida ¡Ay, no! ¡No! ¡Me caen malos! ¡Ay, Dios! ¡No! Ya tienen las dos cosas de vuelta Lo primero que me hizo Fue que aquí me habían robado Pues no sé ¿Quién me habían robado? No sé quién ¿O qué? ¿O qué? Hasta la final Nos notamos a mi mamá También llamé a Paola Para decirle ¡Ay, qué me gusta! O sea, que ella sabía todo Ella lo sabía todo Y nos estaban cubriendo O sea Fue planeado Rentamos este cuarto Nada más para traer tu chico ¡Ay, claro! Ella tiene dos llaves En mi habitación Y yo tengo la otra Y ella le dio La venta es el que tiene Yo sé Bueno, es que todo Todo fue craneadísimo ¡Ay, bueno! Ay, merezco mi venganza Por lo que te dice Lo admito Lo mereces Es que la primera vez que me iba a conocer Y mis sueños ¿Queriste que me iba a quedar así? Así, de manos cruzadas No No, yo estaba temblando Y todo Medio un tique en el labio Yo no sabía qué hacer Yo estaba... No, yo no sabía qué hacer Yo estaba en shock Y es que es más Quiero ver tu reacción Porque allá había una cámara Escondida Ahora llego a ver ¿Qué fue lo que pasó? Quiero... ¿Dónde? Mírala ¡Guau! ¡Ay, ya la vi! Grabamos toda su reacción ¡Ay, ya la vi! Estaba muy latida la cortina Mira, aquí grabamos Todo tu llorido Por un micro momento Me iba a poner a llorar Yo estaba temblando Aunque eso Súper random La cara de Eugenio de Rolio Era más que él te consolara No, eso fue muy raro Que me quieras Y yo ¿Qué? Yo de los ladrones ¿Saben qué? Se me hizo súper random ¿Quién mire acá? Y acá yo tengo el Nintendo Y yo dije ¡Ay, bueno! Al menos los ladrones Se cuidaron de mí Me dejaron el Nintendo ¡Al menos! Bueno, como ladrones Fracasar Pero mi dignidad Menos cinco ¿Y a la broma? Me caen mal Estuvo re chido Estuvo re buena Fue una buena venganza Pero fue por parte de ustedes ¿No? O sea, tú también la pensaste No lo puedo hacer Es que mírala la cabeza Mírala Aún te está robando O sea, hasta todos Tienes mis chicos Y todo Ya se acabó la broma Y sigue robándote No lo puedo creer ¿No sabes con quién se metieron? Pero bueno, mal youtubers Eso fue todo por el video de hoy Esperen, les ha gustado mucho Yo creo que a mí no les gustó Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Chao, chao Bye Bye